qué tal amigos alvaro lópez con ustedes aquí en subcity airguns y bueno ahorita muy emocionado muy contento y nervioso porque bueno voy a probar a larga distancia el pushback calibre 45 un rifle exclusivamente para cacería ya lo he presentado algunas veces y he sacado vídeos pequeños en facebook creo que por ahí en youtube hay un vídeo pero bueno me dedicaré a hacer un vídeo de la precisión a 100 metros es una distancia magnífica para cacería con un rifle de aire y bueno me ha tocado ver en acción a 1000 pushback hasta los 200 metros pegando en aproximadamente 4 pulgadas cosa que bueno es algo como así realmente magnífico es increíble y bueno en esta ocasión vamos a tirar solamente a 100 metros que es bueno la distancia que a mí me gusta apuntar este tipo de rifles bueno vamos a usar una ojiva ahí pueden ver en pantalla es una ojiva hollow point de 365 grains y bueno realmente es una ojiva muy muy buena muy precisa para esas distancias y bueno se utiliza en potencia alta desarrolla alrededor de 500 foot pounds en alta y bueno es lo que nos importa ahorita ver en potencia alta cómo se comporta el pushback le podemos sacar con una sola carga de dos a tres tiros máximo y en potencia baja podemos sacar hasta cuatro tiros y desarrollando alrededor de 300 foot bounce nada mal realmente bastante bueno pero bueno vamos a probarlo en alta vamos a ver cómo se comporta y vamos a hacer un grupo ahí de unos tres tiros aproximadamente a muy cara las ojivas y muy escasas así que no puedo hacer grupos de muchos de mucho con muchos tiros pero bueno ahí van a ver ustedes en el target amigos un disparo que está fuera del círculo rojo bueno es ese tiro que está afuera yo lo hice para apuntar y bueno pegó afuera dije bueno ya sé dónde estoy hice mis ajustes y nos fuimos al centro en la diana de abajo pero bueno van a ver en la diana de arriba un tiro que está totalmente fuera ese bueno fue cuando estaba apuntando y los que vayamos a hacer ahorita bueno son los que los que ya serán con el rifle apuntado vamos a ver cómo nos va y bueno vamos a empezar la prueba increíble amigos vamos a meter otra vamos por el tercero y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!